Nosotros fuimos convocados el día sábado para visitar este barrio, en la cual demandaban algunas cosas que hacer en ese lugar, que tenía que ver con un espacio verde, donde hay una canchita, donde hay una placita, y además para acondicionar el lugar. Así que los convocamos a la municipalidad en el día de ayer. Nos reunimos con la secretaria Muñiz Sicardi, con el secretario de Gobierno Omar Becerra, el subsecretario de Planeamiento de Obras Públicas, además de Hugo Ponzo, que también estuvo por la parte del medio ambiente. No solamente se ha cortado el pasto, el césped de ese lugar, sino también se ha comprometido al municipio de proveer de materiales para que los vecinos hagan su propio cartel con el nombre del barrio. Además se va a autorizar para que un vecino particular que tiene una máquina y un camión pueda mejorar el lugar. y además arreglar el cerco del perimetral de la canchita y con esto también facilitar para que la energía pueda colocar iluminaria en ese lugar. Así que realmente importante, nosotros la verdad que se acercaron unos 15, 20 vecinos en el día de ayer. La participación que han tenido y la organización que tienen, creo que es lo más importante. Es poco común ver tantos vecinos organizados en ese sentido en un barrio y me parece que hay muy buena predisposición y bueno, creo que el Estado tiene que conectar estas partes para poder solucionar temas sencillos, comunes, que son en general para todo el barrio. ¿Este encuentro surge de parte de un pedido de los vecinos o surge como una iniciativa del municipio? No, no, de parte de los vecinos. Los vecinos pidieron una reunión el día sábado, fuimos con el coordinador Hugo Ponzo, estuvimos en el lugar, mandamos rápidamente que vaya a la cuadrilla para cortar el pasto en ese lugar. Eso se hizo el mismo día sábado y bueno, en el día de ayer nos juntamos para resolver los otros puntos donde los vecinos tienen una participación activa. Hasta tal punto que se le ha conseguido tarimas de la fábrica, tarimas de la fábrica para que puedan hacer los bancos para ese sector y además la municipalidad le va a proveer lo que tiene que ver la pintura para que lo puedan pintar, bueno, hacerlo y dejar en condiciones el lugar. Así que, por eso digo, el compromiso que tienen los vecinos para con su lugar creo que es bueno decirlo porque ojalá otros emiten lo que están haciendo estos vecinos.